Yo me acuerdo que entraste con una mujer que yo no lo podía creer, que a mí en ese momento, digo, me sigue pareciendo preciosa, pero yo me acuerdo que yo la vi y dije, esta es la mujer más guapa que he visto en mi vida. Y yo me acuerdo que yo volteé y dije, ¿quién es este güey? ¿Quién es este...? No quiero decir suertudo, porque yo siento que todo hombre que está con una mujer así tiene un porqué. Aunque a veces las razones no sean las más dignas, pero sí. Y me acuerdo que tú venías entrando de la mano con Adriana Louvier. Ah, ok. Y entonces te veo y yo dije, ¿qué mujer tan guapa? Y veo y te dije, ¿quién es él? Y los entrevisté a los dos. Tengo que aceptar que yo muy enfocado en qué mujer... Yo estaba verdaderamente impactado. Y ustedes ya tenían una relación, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tuviste con Adriana Louvier? Como años. Duramos dos años, más, menos. Fue justamente cuando a ella le dan esta gran oportunidad de enamor en custodia. Ok. Y ella era como de las malas, un poco dentro de la historia. Y fue un trancazo, no solo en Azteca, en México. Fue un trancazo, amor en custodia. ¿Vivías con Adriana? ¿Vivieron juntos? No, nunca vivimos juntos. Nunca vivimos juntos. Tuvimos muchas historias, pero nunca vivimos juntos. Tuvimos un tema inclusive, fíjate, de un asalto y un casi secuestro. No me digas qué pasó. Muy fuerte, muy fuerte. Veníamos de un lugar. Yo venía a dejarla a su casa. Me estaciono en el coche, en la puerta de su casa, en el sur. Y nos quedamos un ratito platicando. Ah, sí, no sé qué tal. No me metí a la privada, digamos. Me quedé afuera. Y en ese inter que estábamos platicando, me abren la puerta de mi lado, se abren todos los seguros del coche y se meten dos tipos detrás. No me digas. Me agarran a mí por el cuello y me encañonan con una pistola y la agarran a ella del cuello también. Me dicen, vente para atrás. Me quedo inmóvil por completo. Entonces le dije, va, me voy contigo. A donde quieras, nada más deja que... Pero déjala a ella. Deja que ella se baje. Yo todavía manteniendo como una ecuanimidad que no sé de dónde me salió. Le digo, déjala que se baje. No, todos para arriba, cabrón, la chingada, no sé qué. Le digo, lo único que te pido, me voy a ir contigo. Nada más deja que ella se baje. No sé qué hice, no sé cómo los convencí, porque esto pasa en instantes. Eso. Que ella... Él dice, órale, va. La suelta. Le abro yo todavía la puerta, me estiro con este compa que me estaba agarrando acá. Me estiro y el cueta en la cabeza. Qué fuerte. Le abro la puerta y le digo, baja. Entonces ella se baja, se va corriendo, se mete al portón y en eso le dije, ahora sí, de aquí a donde quieras. Órale, güero. Me bajo del coche, me suelta, me bajo del coche, pero súper tranquilo. Abro la puerta, el que está detrás de mí, que me estaba agarrando, se pasa para adelante, se mete a la zona del piloto y en ese momento le azoto la puerta y salgo corriendo y me meto en chinga a la casa también. Bueno, al portón de la privada. O sea, qué valentía, cabrón. Me meto corriendo, cierro la puerta, cierro detrás. Y en eso ya nada más oí que... Y se pelaron. Robándoles el coche. Con el coche. Pero nos querían llevar a los dos. No manches, qué historia. Durísimo. Durísimo, durísimo. ¿Nunca se supo esto? No. Yo creo que es la primera vez que lo platico. Guau, qué fuerte. Nunca, nunca, nunca. Ni ella dijo nada, ni yo dije nada. Fuimos a la delegación, levantamos un acta de robo, de asalto, de todo completo. O sea, hicimos todo el trámite. Nunca se solucionó nada, nunca se supo nada. Pero gracias a Dios que... Pero hicimos lo que teníamos que hacer. Es decir, fuimos a levantar un acta, fuimos a decir qué fue lo que sucedió y demás. Tú te viste muy valiente, o sea, porque ya estar con ellos y cerrar la puerta y correr sabiendo que tenía una pistola... Primero había que... Lo hiciste muy bien, la dejaste a ella. A la mujer con la que yo estaba. ¿No te arrepentiste después de la decisión de decir, güey, qué tal si me en un balazo? Nunca, jamás. Nunca. Sucedió como sucedió. No me arrepiento de nada. Guau. Porque todo sucedió bien. Porque todo pasó bien. Quedó en un coche. Claro. Sí, no, no, no. Estuvo fantástico. Que dentro de lo mal. Es una pendejada que lo diga. Quedó en un coche. Güey, era mi coche que me había costado tanto pinche trabajo, güey. Y te me aseguró o no. No estaba asegurado. Uf. No estaba. Y lo perdí. Qué dolor. Pero sí, bueno, sí, nada comparado con que lo hubiera pasado a ustedes. Nada con estar contándote esto y que ella esté bien también. Claro. Fue una persona que quise mucho en su momento y está padre y no me arrepiento, pero de nada. Oye, ¿por qué terminaron? Pues no nos llevábamos al final también. Teníamos diferencias, pues como en todas las relaciones, ¿no? Nunca hubo una infidelidad, nunca hubo un tema como tan fuerte, pero ya luego nuestras personalidades como que nos empezaron a dar. Teníamos muchos conflictos, teníamos muchos pleitos y dijimos, ¿sabes qué? Pues ya, hasta aquí. ¿Anduviste con más chicas del medio? No. Fíjate que no. Hasta tu esposa. No, hasta María José. Hasta María José. Ok. Oye, ¿en qué momento empieza Vida TV? Porque creo que Vida TV fue como... El gran momento. El gran momento, ¿no? El gran momento de conducción que yo estaba pasando por un momento de intensidad teatral. Yo estaba haciendo teatro clásico en la UNAM. Me habla y me dicen, oye, hay un casting para Vida TV. Dije, ay, no, ¿cómo? Yo, intenso, de la UNAM, de inverso y tal. Sí, está padre y no sé qué. Dije, ahora lo voy a hacer. Entonces, me voy a hacer el casting. Me aceptan y dije, pues, bueno, está padre. Y ahí aprendí que lo... A veces no creemos en nosotros. A veces nos pensamos que hacemos bien otra cosa que no es la que realmente nos está gustando. Pero cuando hago Vida TV y a la gente le gusta, dije, le voy a hacer caso a la gente que dice que le gusta lo que hago. Entonces, cambio el giro por completo y digo, la actuación, la conducción está padrísima. Y más cuando me llega el primer cheque, que fue cuando me empezaron a pagar bien. Sí, muy bien, ¿no? Vida TV. Muy, muy bien. Era un programa bien divertido. El programa, yo creo, más exitoso que había en ese momento. ¿Quién era, Alexis Núñez? Alexis producía junto, grande, 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 con Mercedes Fernández, su exesposa, su expareja. Y ella producía junto con Alexis, pero era Galilea Montijo, que estaba en su momento brutal. Héctor Sandarti, Lili Brillanti. Y era, fue un gran, gran momento que ahí me di cuenta que la conducción era parte de mi esencia también. Sí, claro. Le tengo que hacer caso. A mí al principio no me convencía, pero cuando vi que a la gente sí le gustaba, eso es lo que iba, me empecé a dar cuenta que también tienes que respetar lo que dice la gente. ¿Por qué te sentiste cómodo siendo más conductor que actor? No sé, era como muy natural. Nunca actué, a diferencia de cuando actúas, que tienes que actuar. Nunca actué, era yo. Era lo que me gustaba, era ser yo, era hacer una entrevista, era no fingir que eres otra persona. Amo la actuación. Dicen que cuando actúas, entre mejor mientas, mejor te pagan. Porque es una ley, así es. Si eres un gran mentiroso actuando, eres un gran actor. Cuando conduces, no puedes mentir. Es al contrario. Cuando quieres fingir, no te va bien. Entonces tienes que ser muy real. En este momento que ya te iba mejor de dinero y todo, ¿dónde vivías? Vivía en un departamentito en Mitla, a un lado de la Mortales. En la Narvarte. En la Narvarte. Se llama Letran Valle. Pero juntito a la Portales, a un lado de los Opes de la Nueve, por cierto. Pero me encontré un ángel de mi vida que fue fantástico. No hablemos de nosotros. Vamos a platicar de cosas que te pasaron en la vida. Evito esa plática. No. Jorge Lozano. Solano, perdón. Y Jorge digo que es un ángel porque me perdonaba todas las rentas. Ok. Porque de repente te va bien. Pero hay mucho tiempo en el que no estás trabajando. Y si no tienes una chamba como ahorita, ¿no? Por ejemplo, que tengas Vida TV o que tengas Hoy o que tengas Venga la Alegría, como ahora, que son chambas constantes, fijas, que te pagan bien, que está correcto. Mientras tengas un capítulo en tal y otro capítulo en tal, y luego estás dos meses sin hacer nada buscando chamba, pues no te va tan bien. Y Jorge me decía, aguántate. Yo te la perdono. Entonces me perdonaba tres, cuatro meses de renta. Y cuando ya lograba juntar, Jorge, aquí está, güey. No te voy a fallar nunca. Y le pagaba los cuatro meses que le debía. Qué chingón. Y así nos le íbamos llevando. Y a la fecha acabo de ir a su casa a saludarlo. Y me abraza y lo abrazo. Y nos queremos mucho. Qué lindo. Es que siempre has tenido una vibra muy bonita. Y siempre has sido, tienes un don de gente muy cañón.